Hola, hola y bienvenidos a esta retrospectiva de la Steam Deck después de 3 meses de uso. Voy a irme directamente a SteamOS, ahora mismo estoy con Windows, pero bueno, quiero contaros un montón de cosas que tampoco quiero que dure este vídeo muchísimo, pero sé que, si no tenéis todavía la Steam Deck o si la acabáis de recibir, o incluso teniéndola estaréis pues muy entusiasmados con ella y querréis saber más. Tengo apuntado una serie de cosas que os quiero comentar después de 3 meses, tanto cosas negativas como cosas positivas. Voy a empezar por las cosas negativas, entre comillas, porque al final son las que dan más salsilla y son las que acaban por llamar más la atención o por gustar más. Bueno, han pasado muchas cosas en estos 3 meses, la verdad es que la comunidad de Steam Deck ha aumentado muchísimo, todo ha crecido muchísimo, la gente está muy interesada en esto, sí que es verdad que cada vez hay como que el movimiento ya se está estabilizando, antes era un boom, ahora está como que más estable, pero sí que hay muchos desarrolladores, en Reddit hay mucho movimiento, pasan muchas cosas relacionadas con la Steam Deck. Cosas que han pasado durante este tiempo que han llamado mucho la atención, bueno, pues yo creo que una de las que más han llamado la atención ha sido lo de los hubs, ya sabéis que los hubs son estos dispositivos, estos gadgets que al final te permiten extender los USBs que tienes, esto se conecta a la Steam Deck a través de un USB-C, y bueno, la verdad es que han habido problemas porque parece ser que algunos hubs pues han fastidiado un poquito las baterías de las Steam Deck y estaba la gente un poco recelosa de utilizar hubs. Yo personalmente he utilizado 4 hubs diferentes, 4, ¿vale? En ninguno he tenido ningún problema, les he conectado directamente energía, ya veis que aquí se puede conectar energía, utilizando el cargador oficial, no he utilizado otro cargador, entonces quizá esto también sea interesante de mencionar. La cosa es, si por ejemplo utilizáis un hub y veis que la batería deja de cargar o que hace cosas raras. Al final, este, el Valve está trabajando en esto, y sé que es verdad que han, que han dicho que es un bug, que es una cosa que están tratando de solucionar, y lo que recomiendan es que se deje, pues la batería se descargue completamente, no utilizar el hub y volver a utilizar el cargador normal, y si sigues teniendo problemas, pues reinstalar el sistema operativo, que también es muy sencillito, y bueno, al final es un poco molesto, pero sí que es verdad que se puede tratar, pero lo importante es que Valve está, pues, al tanto de esto. Otro error que ha salido también, que la comunidad se estaba quejando mucho, es que Steam Deck rompe las tarjetas SD, es decir, tarjeta SD que formateas directamente desde el menú del sistema, tarjeta SD que se queda colapsada. A ver, yo con esto sí que he utilizado más SDs, he utilizado alrededor de 7 u 8, todas formateadas con Steam Deck, con el sistema de Steam OS, y no he tenido ningún problema. Al final esto es un poco como viajar en avión, ¿no? Sí que es verdad que el avión es el método de transporte más seguro, pero cuando hay un accidente de avión, pues es muy sonado, y se crea ese miedo colectivo. También os digo una cosa, que la falta de distribución de las Steam Deck, que vaya tan lenta la distribución de Steam Deck, que ahora creo que va por entorno al 18 o 19 de julio del año pasado, no estoy seguro, de verdad, pero aproximadamente por ahí, pues, hace que se genere un miedo a que la Steam Deck, por ejemplo, pues tenga algún fallo, se haya roto, le ocurre alguna cosa, o incluso que pueda romper las tarjetas SD. Porque es que no se puede reemplazar la Steam Deck tan fácilmente. Sí que es verdad que podéis abrir un ticket de reclamación para que os cambien la Steam Deck en caso de que tengáis un problema. Por ejemplo, en el Discord que tenemos, pues, sí que hay muchos de los compañeros que han dicho, oye, pues, a lo mejor tengo fugas de luz en la pantalla, o no me funcionan los pads como corresponde. Problemitas en los que han abierto un ticket y sin ningún tipo de inconveniente, o a lo mejor un poquito con algunos inconvenientes, pero bueno, generalmente no, pues Valve les ha dicho, mándanos la Steam Deck y nosotros te damos una nueva. Y esto ha pasado en torno a unas 2, o sea, esto tarda unas 2-4 semanas. Es decir, que a lo malo malo, si os llega una Steam Deck que esté defectuosa, la podéis cambiar y en un mes tenéis la nueva. Pero claro, la distribución oficial, la cola oficial, pues va muy lento y es normal que la gente, pues, esté un poco recelosa con lo que le pueda pasar a la Steam Deck o lo que pueda generar. Lo dicho, yo lo trataría como en un caso, bueno, un caso un poco aislado, yo no he tenido ningún problema, pero claro, yo no soy la voz de la verdad. O sea, yo simplemente hablo de mi experiencia. Ya sabéis que en este canal yo me esfuerzo mucho cada día pensando qué contenidos puede ser de interés y yo creo que lo que os puede resultar de interés es que se os hable siempre desde la verdad, no intentando venderos el producto porque ya sabéis que yo no os intento vender el producto. Yo si mañana sale una revisión de la Steam Deck que es mejor o que tiene mejores características, pues lo diré. Y si sale una que es peor, pues lo diré también. Entonces, ya sabéis que yo trabajo así. Y bueno, esto es lo que hay. Yo no tengo ningún problema con la SD, así que os animaría que si tenéis que formatear, que las formateéis y ya está. ¿Qué más cositas? Bueno, cositas que a mí no me gusta de Steam Deck todavía, pues que hay juegos, y no juegos precisamente que no juegue nadie, pues que no funcionan en SteamOS. Y no es que no funcionen porque sea problema de la Steam Deck, sino del propio sistema operativo per se. Fortnite. ¿Qué pasa con Fortnite? Pues que el jefe de Epic ahora dice que Fortnite no le quieren dar soporte con el eCNT chip porque consideran que Linux es más fácil de modificar que Windows y por ahí se les pueden colar. Entonces al final es como, no vamos a ver Fortnite en SteamOS, Games in Impact, más con el eCNT chip, no sé, Halo Infinite. Todos estos al final son juegos que son muy usados, que la gente juega mucho, Death by Daylight, a ver si lo actualizan ya y acaba de funcionar. Hay muchos que no funcionan por el eCNT chip, pero después te instalas por ejemplo Proton GE y sí que te funcionan, pero claro, tú no tienes por qué saber que el juego funciona con Proton GE. Es decir, si tú no sabes nada de informática o directamente no estás en el rollo de Linux y tal y no sabes nada de lo que está pasando, tú no tienes por qué saber que hay una distribución de Proton. Bueno, en realidad tampoco deberías saber ni qué es Proton, que está muy bien que lo sepas, pero no debería ser necesario, ¿no? Tú no deberías saber que existe una versión GE de Proton y que te la tienes que instalar si quieres que te funcione con el juego. En realidad esto debería ser plug and play. Es decir, yo necesito algo, pues simplemente me descargo el juego, funciona. Sobre todo, sobre todo, porque hay un montón de juegos que aparecen como compatibles, que funcionan, pero después si no ponéis Proton GE no funcionan. O si por ejemplo no habéis instalado la dependencia de Proton eCNT chip runtime o el de Battle Eye, que en general se deben descargar solos, pero hay veces que no se descargan y tenéis que buscarlo en la tienda. Entonces este tipo de cositas yo me falta porque estén pulidas. A mí personalmente no me importa, porque pues yo investigo, indago y ya está. Pero sí que es verdad que recibo muchos mensajes diciéndome, oye, Juan, y que no me funciona tal juego y a ti sí te funciona. Y que es Proton GE, ¿cómo se instala esto? Entonces sí que es verdad que esa gente pues se va a sentir frustrada. Va a decir, ostras, es que a mí me aparece un juego como que aparece como que funciona, pero en realidad no funciona. Y viceversa. Entonces, bueno, yo sé que hay una página donde podéis comprobar si los juegos van a funcionar en Steam o no. Vedla con un grano de sal. Es decir, tomaroslo así como a pies juntillas, porque muchos juegos que aparecen que no funcionan, después con Proton GE sí funciona. Instalar Proton GE es una chorrada, es muy fácil, lo he mostrado en un vídeo, por ejemplo, en el de Xenoblade Chronicle X, pero traeré otro tutorial más sencillito todavía para que sepáis cómo se usa. Pero claro, ya es un paso extra que tenéis que hacer vosotros. Cosas que tampoco me acaban de gustar. Bueno, pues el teclado en pantalla. La verdad es que el teclado en pantalla este está muy bien en modo gaming, es muy útil, pero cuando estás en modo escritorio hay veces que puede ser una verdadera pesadilla. O sea, sale 50 veces solo, no hay manera de decirle, oye, quédate cerrado y ya te invocare yo cuando quiera. Le han intentado aplicar esta capa de inteligencia de cuando salga un input automáticamente que salga el teclado y al final es molesto. En modo escritorio es muy molesto. También me pasa, en modo escritorio, que esta parte de la pantalla, la parte donde debería aparecer el teclado, se me queda completamente inutilizable. Es decir, hago clic, toco, no funciona. No funciona. Por ejemplo, estoy ejecutando CMU, quiero verme los packs de la comunidad y como tenga los packs ocupando la ventana así, los que están en esta parte no los puedo seleccionar. Tengo que hacer la ventana pequeñita hasta que sobrepasa la parte que el teclado en teoría debería cubrir y ahí ya sí que puedo empezar a trabajar. Y al final es un fastidio. Eso es un fastidio. Eso el equipo de Valve lo tiene que solucionar porque es que al final es un rollo muy grande. Otro rollo muy grande también que me habéis comentado es que, bueno, el click, cuando haces click en el modo escritorio con los packs, ¿qué pasa? Que ya no funciona. Ahora tienes que utilizar L2 y R2. A mí me pasa totalmente lo contrario. Es decir, L2 y R2 nunca me ha funcionado como click secundario primario. Click primario, click secundario. Así es como me ha funcionado. Al final son cositas que se tienen que pulir porque la experiencia de escritorio, sí que es verdad que esto lo dije en la anterior retrospectiva, en la que hice básicamente de los primeros dos meses, pero son cositas que hay que mejorar en el modo escritorio. Se nota que el modo gaming le están dedicando muchísimo a Mimo, pero el modo escritorio no. Entonces, yo sí que es verdad que animo a que todo se haga desde aquí, pero hay cosas que las vais a tener que hacer desde el modo escritorio y que puede resultar un poco frustrante. Si tenéis problemas, de verdad os digo que me contactéis, que me aviséis y yo os voy a intentar ayudar todo lo que pueda. Sé que muchos me habéis escrito, pero es que recibo muchísimos mensajes por Twitter, por YouTube, a través de Discord, muchísimos mensajes privados y no me da tiempo, incluso por Patreon, que también tengo el Patreon que os tengo que contestar si estáis viendo este vídeo, pero es que entre el trabajo y demás me cuesta mucho porque son muchos mensajes, pero de verdad que haré todo lo posible por intentar ayudaros. O sea, que no os preocupéis por eso. Al final es una experiencia que tenéis que ir ganando a medida que vais usando el sistema. Lo iréis rodando, iréis consiguiendo que funcione muchísimo mejor y que al final os adaptéis a las cosas que os salgan. Pero sí que es verdad que de primeras es un PC y como un PC que es, pues la libertad que se te da, pues obviamente tienes que saber qué estás haciendo. Si vienes de consola es mucho más complejo porque claro, en una consola es jugar y ya está. O tienes unas cuantas opciones de configuración pero muy poquitas. En una consola tú no vas a tener la cantidad de cosas que tenemos aquí en el modo rendimiento. Entonces entiendo que al principio puede ser lioso, pero todos aprenden. No os preocupéis. Y ya la última cosa que quiero decir, bueno, dos cositas que quiero decir. Lo primero, otra cosa que no me acaba de hacer mucha gracia en el modo gaming es cuando por ejemplo estás jugando un juego. Generalmente aplicaciones enlazadas desde el modo escritorio, esto es verdad. O sea, no juegos descargados directamente desde la tienda de Steam, sino emuladores, cositas. Que cuando le dices quiero salir, se te quedan colgados hasta el infinito y más allá. O sea, me fastidia, me fastidia. En algunos casos si pulsáis estos dos botones a la vez, sí que es verdad que se os cierra el juego, lo cual está bien, pero hay otros en los que no. Se queda así como pensando, pensando y no los acaba de cerrar. Al final es un fastidio porque si queréis cerrarlos tenéis que reiniciar la Steam Deck. Entonces espero que mejoren esto en el modo gaming y que cuando tú digas que quieres salir de un juego, puedas forzar el cierre. Eso sería genial, que aparezca como un mensajito de, oye, hemos estado intentando cerrar el juego durante 5 segundos o 10 segundos, no se puede, ¿quieres forzarlo? Sí, eso estaría estupendo. Y la segunda cosa que no me acaba de gustar del modo escritorio también, es que probablemente necesitéis un teclado externo. Un teclado y un ratón. Porque lo que te ofrece la Steam Deck de base no va a ser suficiente. Mover archivos con los patches es un poco pesado. O sea, no es que no se pueda, es que es pesado. Eliminar un archivo grande cuando intentáis eliminar, por ejemplo, un juego de los mares del Caribe, que os dice, el archivo es demasiado grande para la papelera, que tenéis que pulsar Shift y suprimir para que se elimine completamente. Claro, si no tenéis un teclado externo, es muy complejo. Parece una chorrada, es como Control-V, Control-C. Si no tienes un teclado, es difícil hacer Control-V y Control-C. Es una... Problemas del primer mundo, pero yo os aconsejo que tengáis un tecladito, por muy barato que sea, uno de estos Bluetooth de los chinos súper baratos, que lo único que, bueno, que no funcionan ni medio bien, pero para escribir y para hacer comandos nos vienen genial. Así que yo os recomiendo esto. Ahora bien, vamos a pasar a las partes buenas, que son más... son mayores. Lo que pasa es que, claro, lo tengo que comentar todo. Lo primero es la gran cantidad de actualizaciones. Me encanta. Me flipa. O sea, la Steam de que recibe Steam OS recibe una cantidad de actualizaciones, tanto del cliente, porque Steam es una aplicación, es un cliente, que no necesita que se actualice Steam OS. El cliente recibe actualizaciones. El sistema recibe actualizaciones. Muchas betas. Y sobre todo, muchas adiciones nuevas que me han gustado mucho. ¿Cómo qué? Pues como, por ejemplo, poder activar la frecuencia de actualización de la pantalla. Que podamos decir, oye, quiero que la pantalla vaya a 40 Hz. Muy bueno para juegos que estén a 40 FPS y que no consigamos más. Eso está genial. Eso es una verdadera pasada. Que podamos activar, por ejemplo, el límite de la potencia térmica, como nosotros queramos. Que cuando estemos en un juego, nos permita elegir el perfil de rendimiento, que esto es algo que han añadido recientemente, y nos permite tener para cada uno de nuestros juegos configuraciones diferentes, sin estar recordando qué es lo que configuramos en su día. ¿Qué sería guay? Que esto al final se desarrollase tanto que podamos tener algo como esto, como las plantillas de la comunidad. Gente que ha dicho, oye, pues yo creo que para este juego funciona mejor configurarlo así, por si tenéis conectado un mando de la Play 4. Pues lo mismo, pero, pues por ejemplo, con el modo rendimiento. Veis que ahí tengo el perfil de Red Dead Redemption. Y que digan, oye, si queréis un rendimiento a tope, pues utilizar esto. O si queréis ahorrar la batería al máximo con este juego, utilizar este perfil, me encantaría. Eso sería, vamos, eso sería chef kiss. Eso sería una verdadera maravilla. También una cosita nueva que han añadido es la velocidad del ventilador. ¿Veis? Ahí la tenéis. Al principio sí que es verdad que el ventilador sonaba más. La consola, bueno, el PC, estaba obviamente más fresquito, con una temperatura muchísimo más acomodada. Pero ahora han reducido esa curva, entonces tarda un poco más el ventilador en arrancar y hace que el ambiente en general suene menos. Que sé que es verdad que hay mucha gente a la que el sonido del ventilador pues le molesta bastante porque puede ser un poco un zumbido en ocasiones. Yo la verdad es que nunca he tenido pues un sonido del ventilador súper extremo. Esto lo tengo que reconocer. Pero bueno, sí que hay gente pues que le molesta más. Y esto es algo que están trabajando en ello. Y veis que ahora mismo el ventilador pues está a 3.000 revoluciones por minuto. Ahora ya se está subiendo porque estoy jugando el juego en modo ultra, el Red Dead Redemption. Así que está guay. Están trabajando sobre ello. Estas cosas de las actualizaciones me encantan. Más cositas que me gusta de la Steam Deck. Pues básicamente es que utiliza Steam. Y es que al final Steam es una plataforma, es una tienda de juegos donde podéis poner claves. Esas claves, esos juegos, no hace falta que los compréis directamente en Steam. En Steam hay ofertas normalmente. Pero es que hay otras páginas pues Instant Gaming, CDX, G2A y Neva. Hay un montón de páginas donde hay continuamente ofertas de los juegos. Y os podéis encontrar juegazos que a lo mejor están a 5 euros, a 10 euros. Una burrada, una verdadera burrada. Y esas kits las podéis meter directamente en Steam y tener el juego a un precio muy, muy reducido. Algo que generalmente en consola no suele haber mucho porque obviamente las claves en consola, bueno, no sé, la verdad no estoy muy puesto pero sí que es verdad que en PC hay muchísimos más descuentos y esto lo podemos tener en Steam Deck y al final eso es muy bueno. Por eso, aunque no tengáis la Steam Deck pero si estáis planeando tenerla, a lo mejor ya es un buen momento de que vayáis echando un vistazo a estas páginas de claves donde podéis tener juegazos de 70 euros, a lo mejor un día sale una oferta a dos. Y no estoy exagerando, es tal cual, es una burrada y tenéis el juego directamente original sin tener que tener líos de craqueos, Jack Sparrows, ni nada y jugáis el juego de manera original. Uy, el agua, qué bonita, que no la había visto yo. Dan ganas de meterse en el lago, eh. Dan ganas de meterse en el lago. Así que lo de las claves es una verdadera... Uy, qué bonito es. Guau, me he quedado flipando, no me... Qué bonito. Aquí, voy a quedar aquí con el Arthur Morgan mientras que voy contando lo del este. Arthur, no se hace pipí en el lago, eh. Lo de las claves, brutal, eso me encanta. Las añadís directamente de la Steam Deck, no tenéis que ir a un PC, las podéis añadir desde aquí y eso es una verdadera pasada. Más cositas que me gusta, Steam Deck es el paraíso de la emulación. Sí que es verdad que a ver, que si no os habéis puesto nunca con la emulación al principio puede ser un poco difícil, digamos que complejo, ¿vale? Porque sí que es verdad que necesitáis para algunos emuladores necesitáis las BIOS, para otros tenéis problemas pues a lo mejor no os funciona bien el juego o tal, porque no lo habéis hecho nunca y es normal, no es fácil, el mundo de la emulación cada día es más sencillo pero sí que es verdad que tiene su complicación, no es tan fácil como instalar y ya está. En los emuladores más antiguos pues sí, es muchísimo más sencillo, pero en otros tipos pues la Switch o la Play 3 es más costoso. Pero problemas aparte que tengamos con la emulación, la Steam Deck es una verdadera maravilla, o sea es que juegos de 3DS ejecutándose con una resolución increíble, incluso los juegos de la Switch, de CMU, la Play 3 sí que es verdad que es más costoso, pero es que todo se puede emular en la Steam Deck y yo en los 3 meses que llevo con ella sin duda para mí lo más increíble ha sido eso, ha sido el poder emular prácticamente lo que yo quiera. Es que aunque hubiese podido emular 3 cosas, ya me permite hacerlo en portátil, llevármelo donde quiera porque es un PC y funciona muy, muy bien, tiene muy buen rendimiento. Así que estas de las cosas que yo destacaría más sin lugar a dudas porque es que es una verdadera maravilla. Yo os animo muchísimo que vayáis creando vuestra biblioteca de ROMs, que vayáis creando vuestras cosas con las emulaciones, que vayáis aprendiendo porque cuando tengáis la Steam Deck vais a pasar más tiempo configurando emuladores y probando juegos del pasado que jugando juegos nuevos o si no, acordaos, porque es que al final ver cosas como esta, como por ejemplo Zelda de Miniscamp de esta manera aquí, es que es una pasada, es que está muy, muy guay. No quiero centrarme más con la emulación, si queréis en otro vídeo hablo más detenidamente de cada uno de los emuladores, de cositas que yo he visto con cada uno de ellos, sé que es verdad que veo que uno de los más queridos o que al menos os interesa más es el de la Play 2, PCSX2, así que podemos hablar tranquilamente de ellos. Y lo último que quiero comentar es, bueno, que a pesar de que todo esto funciona de manera local, que os instaláis los juegos y funciona todo aquí, podéis apostar por el cloud también, o sea, no hace falta que lo tengáis todo en la Steam Deck, que sí, que es una chorrada a lo mejor lo que digo de, Juan, ¿y por qué voy a jugar en cloud cuando perfectamente puedo jugarlo dentro de la Steam Deck? Bueno, hay casos en los que no, por ejemplo, Fortnite, a mí no me funcionaba sin tener que liar un lío bastante grande y al final es un dolor de cabeza, sin embargo, venís a GeForce Now y lo tenéis. Destiny 2, jo, es que me gusta mucho Destiny, pero tengo que instalármelo en la SD con Windows o tengo que instalar Windows, juegalo, por ejemplo, en Stadia o en GeForce Now, pero claro, el inconveniente es que necesitáis tener una buena conexión de internet, entonces entiendo que a lo mejor esté un poco la reticencia aquí, por eso tampoco estoy todo el día diciendo utilizad cloud, jugad cloud, porque sé que no todo el mundo tiene la misma conexión de internet y al final, pues depende cada uno de lo que tenga, ¿vale? Así que yo lo dejo aquí, dejo a la veda abierta para que probéis a ver qué tal os funciona porque jugar en cloud desde la Steam Deck con los controles bien configurados y demás es una verdadera pasada, es que da la sensación de que estás jugando aquí también, o sea que el rendimiento es súper bueno. Hasta aquí voy a hacer la, voy a dejar la retrospectiva de estos tres meses con la Steam Deck, hay muchísimas más cosas de las que me gustaría hablar, sobre todo con todas vuestras dudas, creo que voy a empezar a hacer vídeos resolviendo vuestras dudas porque no penséis que no, pero pienso muchísimo en qué puedo traer que os pueda ser de interés más allá de jugar a un juego en la Steam Deck porque al final estos vídeos quiero que sean de interés para vosotros y que estéis viéndolos y que digáis joe, me gusta lo que estoy viendo. Entonces, resolveré vuestras dudas, probablemente iré cogiendo las preguntas más comunes, contestándolas en vídeos y demás. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto, si tenéis ganas de tener una Steam Deck reservadla ya, por favor, porque la cola va muy lenta, no perdáis el tiempo son 4 euros o 4 dólares y es que estaréis en la cola, entonces merece muchísimo la pena. Si el día de mañana no la queréis porque habéis cambiado de idea, os salís y ya está, o sea, os salís de la cola pero no perdáis el tiempo y poneros ahí. Que disfrutéis mucho del día, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam Deck si las tenéis ya o de lo que tengáis ante las manos, que nunca se sabe qué puede ser. Nos vemos en el siguiente vídeo con más, muchas gracias por todo el apoyo, un besito a todos, chao, 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 chao,